...imposible eso... ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Pipi? No, pochino, eso no. ¿Otra cosa? ¡Otra cosa! ¡Po-po! ¿Qué sabes? ¡Ya sé! ¿Qué? Usted no se me da la cuenta, pero... Yo voy a cantar para todos mis amigos de Diman, ¡yo voy a cantar con guitarra! ¡Ora vez, Jorge! ¡Kiko va a cantar con guitarra! ¡Eso Kiko va a cantar con guitarra! Oye, Kiko, ¿y tú sabes tocar la guitarra? No. Pero si no sabes tocar la guitarra, entonces, ¿cómo es eso que vas a tocar y a cantar con guitarra? Porque yo creí que se me iba a enseñar. ¿Por qué te voy a estar en... Ay, mira, ¿qué? Si te dejo esto, no seas cobarde, que nada más que yo te beso, si nada más. ¡Ay, mira! Decí antes, ¿sí? Ya, 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 está bien, está bien. ¡Ay, gracias! Vamos a hacerlo por una vez. ¿Qué? Porque estamos elevando los 190 años de independencia. ¡Bien! ¡Bien! Entonces, en base a eso, yo te voy a enseñar a tocar guitarra. ¡Ay! ¿Me vais a enseñar a tocar guitarra durante 190 años? No, pues tampoco. Ah, bueno, está bien. Bueno, señor, mira, ¿qué te parece si mientras yo trato de conseguir una guitarra, tú consiguete una silla? ¿Una silla? ¡Claro! ¡Sale, vale! ¡Listo! ¡Una silla, por favor! ¡Una silla! ¡Una silla, por favor! Aquí tengo una, cuate, gracias. Se ve que es amable. La has educado bien, bien, jajajaja. ¡Mimo! 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 Yo quiero aprender a tocar guitarra, no silla. La silla es para que te sientes. Ya sabía. Sí, bastante. ¿Aquí está bien? Sí, ahí está muy bien. Permítame. Sí. Voy por Don Ramón. ¿Don Ramón? Sí. Vengase, Don Ramón. Va. Un poco más gordito, pero... ¡Chisna, chisna! ¡Puede, ve! Muy bien. ¡Listo! ¡Allí! ¡Sí! Ahora sí. Atentí. Permítame. Sí, no. ¡Chis, chis! No. ¡Chis, chis! Y ahora... ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Nada! 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 Me faltaba uno. Eso no es para eso. Bueno, está bien. Muy bien. Vamos a comenzar con las clases de guitarra hacia equipo. Mira aquí. Lo primero que tienes que hacer es colocar la guitarra aquí. Ajá. ¿Y qué más? ¿Eh? Ya casi sé. En tu pierna, no en la mía. Cuando son yo, decía que me quedaba muy lejos y está tocando hasta allá. ¿Aquí está bien? Ahí está, ¿cuál? ¿Eh? ¿Qué alumno soy? ¿Qué más? Muy bien. Ahora sí. Vamos con las manos. ¡Live! ¿Qué pasó? ¡No me trataste! ¡Permítame, permítame! ¡No! ¡Oye! ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, huele de la caca de gallina. Bueno, vamos a ver lo importante que son las manos en la guitarra, ¿ok? ¡Oiga! Esta es la mano derecha. ¿O la corte? No, no, no. No es para hacer las piezas en brazos. ¡Ah, bueno! Está bien. La mano derecha va aquí. La mano derecha va aquí. Muy bien. Esta es la mano izquierda. ¿O la corte es de allá? No, no, no. Tampoco es para hacer nada. Ah, bueno. La mano izquierda, ¿vaca? La mano izquierda, ¿vaca? Sí, pero la derecha va aquí. La derecha es lo que me dijo. Sí, es la izquierda. ¿Ese es la vaca? ¿Y la derecha va acá? 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 ¡Mira, mejor párate! Viejo mojón. Mejor parado, ¿no? Sí, me fue parado. ¿Sin silla? Sin silla. ¿Y sin don Ramón? Sí, sin don Ramón. Bueno. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver. Primeramente, dame un tono. ¿Por qué? Un tono. Espera, espera, espera. Está muy alto. Mejor bájate un poquito. Está alto. Está alto. Bájate más. Bájate más. Bájate más. Y tú bajas más. Yo ya no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Está en suelo. Ni que fuera Chris Angel. ¿Qué estás haciendo ahí en el suelo? Pues no me dijo que me bajara. Pero yo hablaba de que bajes la guitarra. Pues eso diga. Baja la guitarra y yo bajo la guitarra. Híjole. Así es más difícil tocarla. ¿Qué tocan? Viejo mojón. Mira, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Sí, sí, me tocará guitarra. Permítame. A ver. Listo. Ahora sí. Esta mano ya sabes que va aquí, ¿no? Ahora sí. Dame la prima. Deme a la hermana. ¿Qué? Usted empezó primero. ¿Por qué le voy a dar a mi prima? Además está embarazada. Mira. Y está con la señorita Laura. Y la prima es esta cuerdita, la más delgadita. Ay, perdón. ¿Perdón, te pegué? ¿Quieren que nos repita? No. ¿Esa es la prima? Esa es la prima. Escribe en el cuerpo. Y esa gota es la cuñada. No. Mira, después te enseño los nombres de la guitarra, ¿ok? ¡Ay, dale! A ver, vamos. Coloca bien. Recuerda que este dedito va aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Este dedito va acá. Este va acá. Y ahora sí. Con la otra mano, ráscale. Ráscale. Este, dice que ya no haya foto, ya no hay que tomar eso. Ah, ¿qué estás haciendo, Kiko? ¿Qué estás haciendo? No había. No se me dice que ya no había. Pues no, amigo, que le rascarás. Pero que le rascaras a la guitarra. ¿A poco a la guitarra también le da comezón? A las puertas de la guitarra. ¡Ay, te miras, Kiko! Ese dedito aquí, ese dedito acá y ese acá.